Para ti Perú Idéntica Una copa más, mesero por favor Que quiero olvidar a ese ingrato amor Solo una más, mesero por favor Y luego me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Cantinero, dos más por favor Que quiero brindar por ese grato amor Una copa más, me cero por favor Que quiero olvidar a ese grato amor Solo una más, me cero por favor Y luego me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar esa mujer Porque solo así podré olvidar esa infiel ¡Promo éxitos! ¡Ahora sí! ¡Viva Estudios! 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 ¡Viva Estudios!